Screamworks Productions Presenta Screamworks Productions Screamworks Productions Screamworks Productions Screamworks Productions Se está esperando No me lo vas a creer, pero Me dijo Me dijo que Maxu está muerto Ay, mire, te sobra quien va a hacer mi tarea No seas tonto, no te das cuenta de lo que te dije Maxu está muerto, lo asesinaron Pero el director me dijo que no le dijéramos nada a nadie Pues aquí a nadie le ponía mi tarea Oye, ¿qué es eso? Son los libros de Max, el director me los dio para No, acá hay algo Creo que es una carta de su diario Ay, qué feo Ahora déjame leerlo Escribo esto como manera de desahogarme Últimamente no me he sentido muy bien Me siento como nervioso Si no me conociera diría que asustado Tengo las sospechas de que alguien me lo sigue Y digo no Porque cuando estoy con mi Diana, Liz y Roger Me siento igual Casado Siento que algo pasará muy pronto Alguien me quiere herir y a mis amigos Si algo me pasa, yo sé que mis amigos también estarán en peligro Debo avisarles Ahora sí tengo miedo Él está muerto ¿Y si a él lo mataron? Seguimos nosotros Márcale a Diana, tiene que ser prevenida ¿Qué pasa? Porque tú no me lo mataron No me lo mataron Necesitamos No me lo mataron Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.